Desde sus inicios con 10 integrantes, La Maceta ha florecido hasta contar ahora con 60 reporteritos culturales, todos comprometidos con la misión de resaltar las riquezas turísticas y culturales de sus comunidades. El primer taller de periodismo cultural infantil, en donde comenzamos con 10 niños de 4 municipios y luego de ese taller, el entregable fue un magasín cultural que se llamó La Maceta. De eso hace 5 años, 4 municipios, 10 niños. En este momento, nuestro programa está cumpliendo 5 años, tenemos más de 60 corresponsales culturales activos en 24 municipios del departamento. Y este mes, estamos celebrando a propósito el quinto año de La Maceta, vamos a tener el quinto taller de periodismo cultural infantil, dirigido especialmente a los municipios donde todavía no tenemos corresponsales culturales. porque cuál es la idea de la doctora Dilian, que antes de que finalice el año, tengamos niños corresponsales culturales infantiles voluntarios en todos los municipios del departamento que nos estén contando en nuestro programa todos los meses las buenas noticias de la cultura. ¿Cuál es el propósito de este programa? ¿Qué le enseñan a los niños y desde qué edades? Bueno, tenemos niños desde los 8 hasta los 16 años. En el taller de periodismo cultural infantil ellos aprenden todas las técnicas básicas de la comunicación y además de eso de la producción audiovisual, pero más enfáticamente en el tema de las redes, de las plataformas digitales. Entonces ellos desde sus municipios, con sus celulares, con sus micrófonos o algunos con manos libres, muchos de ellos con trípode, algunos no, nos van contando y van produciendo esas notas desde allá. Nosotros recogemos el material, lo editamos y generamos un capítulo mensual. Obviamente todo esto con un comité editorial previo en donde vamos tratando los temas de la gobernación y de la Secretaría de Cultura mensualmente y son los niños los que en el taller han aprendido todas estas herramientas, los que con sus mamás producen prácticamente el programa y nosotros sencillamente lo editamos y lo emitimos. La iniciativa ha dejado una huella imborrable en sus participantes. Salomé Conde destaca cómo el programa les ha ayudado a superar los nervios y sentirse más seguros mientras exploran y celebran la riqueza cultural de su región. La maceta es muy importante porque es una escuela donde puedes aprender sobre el periodismo, la presentación y no solo eso sino que también puedes aprender sobre la cultura de nuestro Valle del Cauca y eso es muy importante. Nos han enseñado sobre el periodismo, la presentación, cómo hacer los videos, cómo ubicar el tripo del celular, pero no solo eso sino que también nos han enseñado sobre la cultura del Valle y eso es super importante. Las inscripciones para este taller están abiertas y se pueden realizar a través del sitio web de la Secretaría de Cultura del Valle o mediante el enlace proporcionado. Esta vez el foco está en municipios como Ugalagrande, Buenaventura, San Pedro, Río Frío, Trujillo y muchos otros donde se espera que surjan nuevos talentos que seguirán cultivando el periodismo cultural en la región.